Un Dios les bendiga, un paz de Cristo a todos nuestros hermanos, amigos que en diferentes partes del mundo pues van a mirar este video. Quiero decirle a todos nuestros suscriptores que les agradecemos grandemente. Sentimos mucha gratitud en nuestro corazón y para mí es un privilegio poderme dirigir a ustedes y poderles saludar. Y decirles que les agradecemos mucho por suscribirse a nuestro canal y por seguir todo ese contenido que estamos subiendo en nuestro canal Jesús, la Biblia y el Hombre. Para nosotros es un privilegio poder compartir desde aquí El Salvador, verdad, lo que es el contenido del canal, ya que el contenido pues es exclusivamente espiritual, verdad. Son mensajes de la palabra de Dios como también pues hermosos videos de alabanzas, verdad. Y algunas otras cosas pues que se relacionan siempre al contenido espiritual de la iglesia, verdad. Así es de que yo quiero darles muchos, muchos agradecimientos a usted que con mucho amor se ha suscrito al canal y que da seguimiento a nuestros videos. Yo no sé en qué parte del mundo usted nos mire, lo importante es que para usted es el saludo, para usted son estas palabras, para usted es este agradecimiento. Y decirle que ahí vamos a darle continuidad a seguir subiendo contenido al canal, ya que por algunos días, verdad, nos habíamos ausentado, pues no habíamos estado subiendo ya contenido, verdad. Por cuestiones de salud, por cuestiones de salud, pero que ahora Dios ya nos permite nuevamente poderlo hacer. Y crea lo que lo vamos a hacer con mucho agrado, esperando que todo lo que se suba a este canal, ese contenido sea de agrado para usted, verdad. Y agradecerle y esperar que usted se mantenga ahí en el canal como suscriptor. Y vamos a estarle siempre saludando y siempre deseándole todo lo mejor. Así es de que hermanos en diferentes partes del mundo, tenemos hermanos en Estados Unidos que nos dan seguimiento. Sabemos que hermanos en el Perú también que miran nuestros videos. Hermanos en Australia, verdad, hermanos en Honduras, hermanos en Guatemala y nuestros hermanos en El Salvador. Y obviamente, pues en México también sé que hay algunos que están mirando nuestros videos. Y donde quiera que esté usted, hermano, y se encuentre en este día, en este momento en que usted mire este video, reciba nuestros saludos. Y espero que sean de bendición todo el contenido que se sube en este canal, ya que este es un contenido espiritual. Que lo hacemos con el propósito de que su alma se pueda confortar, que usted se pueda sentir muy contento, se pueda sentir muy animado a seguir adelante. Y quiero decirles que en esta situación, en estos momentos que estamos pasando difíciles en el mundo, no tenemos un mejor amigo que Jesús. Jesús es nuestro amigo, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro proveedor. Él es el que soluciona todas las dificultades. Sabemos que hay cosas que nosotros los humanos no podemos solucionar, pero que Dios es suficientemente poderoso. Él es poder, Él es el todo. Él no tiene la última palabra, Él tiene la única palabra que vale, es la palabra del Señor. Y Él decide en qué momento terminar con todo esto. Así es que mucha bendición para usted desde aquí de El Salvador. Le enviamos un hermoso saludo y esperamos que sea de gran bendición para su vida. Mil saludos, abrazos a la distancia y muchas bendiciones para ustedes, mis amados hermanos. Amén. Ahí pues les dejamos una toma, verdad, ya de lo que es el paisaje. Usted puede ver ahí los cielos, están muy bonitos. Acá todo despejado, verdad, estamos... Así de que le dejamos ahí para que usted también disfrute lo que es el paisaje aquí en nuestro país, El Salvador. Muchas bendiciones para todos. Y será verdad hasta un nuevo video con ayuda de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!